Estos son los titulares en Hora 22 Con masiva participación se realizó posta atlética Aysen Coyhaique Baja participación y escaso aporte de los ayseninos a la campaña del Centro Rehabilita Aysen se mantiene como la región con la tasa de desempleo mas baja del país Aguas Patagonia y Energía Austral Presentan en Canal 11 por Paisen Hora 22 Como le va bienvenido a nuestro informativo del día de hoy miércoles 2 de noviembre de este año 2016 Comenzamos a vivir esta semana mas corta de lo habitual debido al largo fin de semana Y precisamente durante el fin de semana se realizó una posta atlética Aysen Coyhaique Organizada por las gobernaciones de ambas ciudades Tenemos un compacto de lo que fue entonces esta actividad deportiva ¡Hasta la próxima demora! ¡Gracias por ver! 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 Fue una experiencia muy buena conocer a tanta gente que no conocía tantos deportistas fue hermoso muchas gracias a todas por compartir esto que es un don para todos nosotras y eso pues muchas gracias a todos mire contarles que para nosotros la verdad todas tenemos una ilusión al correr no corremos tanto por competir sino que nosotros realmente disfrutamos es el correr, es nuestra pasión, es algo que nos llena, dentro de todos los aspectos que tenemos con nosotras como mujeres, aquí vemos artes que somos mamás, que trabajamos en la casa, otras trabajamos en distintos lugares, hay estudiantes, y eso a nosotros nos enorgullece, porque de verdad nos costó mucho organizarnos, igual destacar que los tramos que nosotros realizamos fueron los mismos que hicieron los varones, y nuestras condiciones obviamente son distintas, ya así que bueno, igual hay hartos aspectos que mejorar de la carrera, pero estamos muy contentas. Este deporte, esta carrera que nunca la habían dejado hacerla para una mujer, en este momento fue histórico al final, muchas gracias. El trabajo en equipo, aquí nosotras, equipo las Patagonas, las Patagonas somos nosotros, nacidas y criadas, muchas gracias. Gracias, gracias a usted. Bueno, le vamos a contar que una vez finalizado nuestro espacio informativo, en el día de hoy vamos a estar entregando también lo que fue esta posta atlética realizada el pasado fin de semana entre Aysén y Coyaique, un compacto de aproximadamente 30 minutos entonces que grafica lo que fue la actividad deportiva. Una vez finalizado nuestro informativo, estaremos entonces con esas imágenes y este compacto deportivo. Y durante el fin de semana también se realizó la campaña, o el cierre de campaña del Centro Rehabilita, del Club de Leones de Puerto Aysén, con una baja participación del público y también escaso aporte de la comunidad aysenina. En realidad hicimos todo lo posible por hacer una campaña que llegue a la gente de nuestra comuna, porque la campaña era para juntar dinero para pagar los médicos que vienen a atender aquí a Aysén, a los niños de nuestra comuna, y tuvimos una excepción bastante grande. No hubo la respuesta que necesitábamos, no llegamos ni siquiera a una décima parte de lo que pensábamos, en reunir para poder funcionar todo un año completo en este centro que tenemos ya, hasta el momento van en 21 niños atendiéndose. La respuesta fue muy negativa en todo sentido de la palabra, poco público, el tiempo nos jugó también una mala pasada, pero aún así las empresas que tenemos en nuestra zona, tremendas y grandes empresas, medianas empresas, no respondió ninguna a nada. Entonces en este momento estamos viendo qué es lo que pasó, cómo lo vamos a hacer para llegar a obtener los recursos necesarios. De todas maneras agradezco infinitamente a quienes nos ayudaron, la municipalidad, la gobernación, todos los públicos, algunos que nos ayudaron, y a toda la gente en realidad, a toda la gente de los negocios que cooperaron para hacer una completada, para ayudar a juntar fondos. Y a los chicos precisamente de los colegios que anduvieron en la calle recolectando peso a peso, se los agradezco infinitamente a todos, a todos, a todos aquellos que ayudaron. Y los que nos ayudaron, bueno, en realidad no sé, no sé qué les pasó, porque todavía hay tiempo, porque esta cosa no se termina hoy día ni mañana. Tenemos todo el año para ir haciendo cosas para poder sustentarnos en lo que estamos haciendo. Nadie le pide a la gente que se olvide de la Teletón, pero tienen que acordarse que este es un centro de ustedes, no es centro mío, ni de los leones. Entonces, nosotros solamente iniciamos esta cosa y trabajamos para eso, para que esto funcione y tengamos aquí a nuestros niños. Porque siempre es desde que todo lo hace Coyhaique, Coyhaique, pero aquí vimos la respuesta que en realidad Coyhaique es otra cosa. Tampoco les resultó como ellos esperaban la campaña, pero resultó un poco más que aquí, porque allá han reunido 41 millones y tanto de pesos, que tampoco les alcanza, porque ellos con 100 millones pueden funcionar durante todo el año pagando sueldo y todo. Nosotros aquí pensábamos juntar 10 millones, con 10 millones podrían funcionar un año, no al 100%, pero con tres horas de cada funcionario, por tres días a la semana lo podíamos hacer. Con lo que tenemos, se pueden imaginar dos millones y medio, lo alcanza para dos meses y listo. O sea, tenemos noviembre, diciembre y después de enero y de ahí en adelante tendremos que ver cómo lo hacemos para poder que siga funcionando, porque esto no puede dejar de funcionar. En este momento vamos a empezar a ir a las empresas, a las que se les entregaron las cartas solicitándoles la cooperación, vamos a tener que empezar a ir a visitar para que nos den una respuesta, cara a cara, que nos digan no o sí. Si no dicen sí, estupendamente bien. Si lo dicen no, bueno, no nomás. Bien, le vamos a contar que Aysén se mantiene como la región con la tasa de desempleo más baja del país. Y la tasa regional de desocupación alcanzó el 3,1% en el trimestre móvil, julio-septiembre, con una variación nula respecto al igual trimestre del año anterior y aumentando en un 0,9% respecto al trimestre anterior. La región de Aysén, junto con los lagos, presentó la menor tasa de desempleo a nivel nacional. La fuerza de trabajo y población ocupada aumentó en un 2,2% respecto al igual trimestre del año anterior. A nivel regional, en el trimestre indicado, la población en edad de trabajar alcanzó a 88,080 personas, donde la población económicamente activa o fuerza de trabajo se estimó en un 62,180 personas, lo que significa un aumento de un 2,2% respecto al igual trimestre del año anterior. Por otra parte, la población de ocupados se estimó en un 60,260 personas, registrando un aumento de un 2,2% respecto al igual trimestre del año anterior y disminuyendo en un 1,7% respecto al trimestre anterior. Por sexo, la población ocupada corresponde a 35,610 hombres y a 24,650 mujeres. La población desocupada se estimó en 1,930 personas, mostrando un aumento en 12 meses entre las personas cesantes y una disminución entre quienes buscan trabajo por primera vez. La estimación de la población fuera de la fuerza de trabajo fue de 25,890 personas, presentando un aumento de un 1,1% respecto al trimestre del año anterior. Por incidencia positiva, destacan inactivos habituales e iniciadores, mientras que por esencia negativa, destacan inactivos potencialmente activos. Como resultado, la tasa de desocupación para el periodo alcanzó de un 3,1%, con una variación nula respecto al igual periodo del año anterior, en corporación con la tasa nacional. La tasa de desempleo regional fue inferior al 3,7 puntos porcentuales. Por sexo, la tasa de ocupación en hombres fue de un 76,1%, mientras que en mujeres fue de un 59,7% respecto a los 12 meses. La tasa de ocupación en hombres disminuyó en un 0,6% y en mujeres la tasa de ocupación aumentó en un 1,2% respecto al igual periodo del año anterior. En comparación a nivel nacional, la tasa de ocupación en hombres fue superior al 9,5%, en tanto las mujeres en Aysén presentaron una tasa de ocupación superior al 15,1%. En lo que corresponde a Cuyahique, la tasa de desocupación para el trimestre del estudio alcanzó en un 1,9% en hombres, mientras que en mujeres fue de un 4,7% en 12 meses. Disminuyó la tasa de desocupación en hombres en un 0,7%, mientras que en mujeres la tasa ha oscilado entre 3,0% y el 5,5% durante el presente año. En la ciudad de Cuyahique, la fuerza de trabajo se estimó que el 31,270 personas y la población ocupada en 30,530 personas. La fuerza de trabajo aumentó en un 3,5% con respecto al igual trimestre del año anterior. A su vez, la población ocupada también registró un aumento de un 4,3% respecto a los 12 meses. La tasa de desocupación para el trimestre en estudio alcanzó a un 2,4%, diminuyendo un 0,8% respecto al igual periodo del año anterior. La disminución de la tasa de desocupación en 12 meses se debe al mayor aumento en la población ocupada respecto a la fuerza de trabajo. La actual tasa de desocupación se mantiene por debajo del 2,5% durante los últimos cuatro trimestres. En Porto Aysén, la fuerza de trabajo se estimó de 13,100 personas y la población ocupada en 12,640 personas. La fuerza de trabajo aumentó en 3,4% en 12 meses. A su vez, la población ocupada registró un aumento de un 1,6% respecto a los 12 meses. La tasa de desocupación para el trimestre en estudios alcanzó a un 3,4%, aumentando en un 1,7 puntos porcentuales respecto al igual trimestre del año anterior. El aumento de la tasa de desempleo en 12 meses se debe al mayor aumento de la fuerza de trabajo respecto al aumento de población ocupada. La tasa de desempleo durante los últimos tres trimestres se encuentra por debajo del 4,0%. Los principales sectores que presentaron incidencia positiva en 12 meses fueron enseñanza, construcción y actividades de los hogares, mientras que las principales incidencias negativas fueron transporte y almacenamiento, industria, manufacturera, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Por categoría ocupacional, en 12 meses se observaron incidencias positivas en asalariado por el sector público, personal del servicio doméstico y empleador, mientras que la incidencia negativa estuvieron en asalariado del sector privado, cuenta propia, familiar no renumerado. El comandante del cuerpo de bomberos de nuestra ciudad, Luis Martínez, informó acerca de varias emergencias a la cual concurrió bomberos de nuestra comunidad. Bueno, tuvimos un incendio vehicular en el sector de Rivera Sur, se propagó medianamente un galpón y se concurrió ahí con dos máquinas, se pudo hacer contención y que no se propagara a la vivienda donde se encontraba el vehículo. Era un vehículo en desuso, al parecer, por lo que nos indicaban los moradores. Posteriormente, al otro día, tuvimos en Puerto Chacabuco un incendio en una bodega. También se despachó una unidad de puerto de Aysén en apoyo de Puerto Chacabuco, que ya se encontraba trabajando en el lugar, lo que no generó mayores problemas porque era un lugar sin riesgo de propagación ni con habitantes al interior. Bueno, nosotros tenemos una gran cantidad de llamados, había bajado bastante y ahora se ha incrementado, es tanto que antenoche tuvimos que salir a un llamado en el sector de La Balsa y como era un lugar que nos indicaban que es bastante poblado y casas juntas, se despachó la totalidad del material del cuerpo de bomberos. Así es que bueno, incitar a las personas que no es un buen juguete esto y la verdad tenemos pocas herramientas, pero sí estamos buscando a través de nuestras asesorías legales y a ver si qué podemos hacer con la gente que se dedica a hacer estas estupideces, que no tiene otra forma de nombrarla. PESCADORES E INDUSTRIARES La Balsa de Aysén se unen para rechazar el ingreso de otras regiones a sustraer los productos del mar. En Porta Aysén recientemente se creó el Consejo Pesquero de Aysén, organización que está integrada por dirigentes del sector pesquero artesanal e industrial de la región de Aysén, quienes se unieron para hacer fuerzas y así modificar la Ley de Extracción de Reineta. Durante la jornada de esta tarde, en la ciudad de Aysén, se mantuvo cortado el acceso al puente Presidente Ibáñez. Al culminar esta actividad, Renato Flores, quien fue elegido como Presidente Interino de esta nueva entidad, entregó detalles de los pasos a seguir en los próximos días. Bueno, bastante concurrencia, vamos a dirigirnos a la Gobernación ahora, para hacerle presente a la autoridad, a la ciudadana Gobernadora, desde el contento que hay de este proyecto de ley, que viene a perjudicar al sector industrial y al sector artesanal. ¿Están conformes con la movilización que han desarrollado? Correcto, porque recién llamamos, como hay un fin de semana largo, y recién se informó a la gente en la mañana, y yo creo que hay bastante gente para el escaso del tiempo, así que esperamos que la otra semana, cuando tomemos acciones, tengamos mucha más gente que va a venir de las localidades. ¿Qué es lo que se busca principalmente con esta iniciativa? Se busca el retiro inmediato del proyecto de la reineta, ya que hay una palabra comprometida, tanto del ministro con el subsecretario de Pesca, con la presencia de nuestros cuatro parlamentarios, el ministro se comprometió que no iba a haber proyectos de la reineta, si no había acuerdos entre las regiones, y eso no ha sucedido, por lo tanto esperamos que los parlamentarios gestionen, ante la presidenta de la república para el retiro del proyecto. ¿La próxima semana ustedes podrían iniciar otras acciones? De hecho vamos a tomar otras acciones, lo último que nosotros vamos a hacer como acción pacífica es la reunión con los parlamentarios, y posteriores esperaremos que ellos intercedan ante la presidenta de la república, si no es así vamos a tomar acciones ya en la calle. ¿Cuándo se encuentra el encuentro con los parlamentarios? ¿Cuándo se realiza? El día viernes a las seis de la tarde. ¿El día viernes ustedes se van a reunir con los parlamentarios de acá? ¿Cuál es la idea? Sí, con los cuatro parlamentarios de acá, ya que ellos fueron testigos del acuerdo que se hizo en el Congreso, tuvimos una reunión meses atrás, donde se comprometió que no iba a haber el proyecto reineta, si no había acuerdo entre todos los pescadores artesanales. ¿Por ahora el puente se deja? Sí, sí, esto era solamente un llamado a atención a las autoridades de que estamos dispuestos a defender los intereses de nuestra región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!